¡Ping Pong! ¡Hoggy! ¡Hoggy! Teatro de historias. ¡Come tus verduras! ¡Hola amigos! ¡Soy Hoggy! ¡Que empiece la historia! ¡Aquí vamos! ¡Amigos! ¿Les gustan las verduras? La historia de hoy es sobre Pinkfong. ¿Quién no le gustan las verduras? Pinkfong fue al mercado a comprar comida. ¡Ping Fong! ¿Quieres probar este brócoli? ¡No, no quiero! ¡Wow! ¡Helado! ¡El helado es mejor que el brócoli! ¡Deliciosas donas! ¡Pocky! ¿Qué estás haciendo? ¡Lo tengo! Pinkfong, ¿quieres zanahorias? ¡Están muy buenas! ¡No! ¡Eso es! ¡Ping Fong! ¿Quieres una calabaza? ¡Ew! ¡Ew! ¡Oh, no! ¡No quiero! ¿Zanahorias? ¿Calabazas? ¡No! ¡Las donas son más ricas! ¡Iré a casa a comer galletas! Pinkfong siguió comiendo dulces en casa. ¡Verduras no! ¡Me gustan las galletas! ¡Pastelitos en vez de tomates! ¡Oh, Pinkfong! ¡No comas solo galletas! ¡Come unos pimientos también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pimientos! ¡Ew! ¡Olor a verdura! ¡No pimientos para mí! ¡Me gustan las dulces galletas mucho más! ¡Son tan dulces! ¡Oh! ¡Mi estómago! ¡Hola! ¡Soy el hada del baño! ¿No has ido al baño desde hace unos días? ¡Yo puedo ayudarte! ¿Vamos al baño juntos? ¡Oh! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Pero no sale! Pinkfong no pudo ir al baño después de todo. ¡Ajá! ¡Ya sé! Pinkfong, ¿sabes por qué no puedes ir al baño? ¡No! ¿Por qué? ¡No comiste ninguna verdura! ¡Solo galletas! Si no comes verduras, tu popó se pone dura y no sale. Pinkfong, ¿quieres comer verduras ahora? ¡Mira! ¡Prueba un poco! ¡Son deliciosas! ¡Pero no se ven ricas para nada! ¡Tendré que pedir ayuda a mis amigos! Fui con Jenny y Pocky, quienes les gustan las verduras, y les pedí ayuda. ¡Tenemos una buena idea! ¡Haz una nariz con una zanahoria! ¡Y el pelo con un brócoli! ¡Finalmente, frijoles para los ojos! ¡Hicimos una cara con verduras! ¡Y se la dimos a Pinkfong! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Quiero probarlo! ¡Está delicioso! ¡Lo hicimos! Amigos, comamos verduras juntos. Tomate, zanahorias... ¡Brócoli, cebolla! ¡Champiñones, apio! ¡Las verduras son deliciosas y saludables! ¡Come muchas verduras! ¡Para ser fuerte! ¡Y crecer mucho! ¡También te ayudará a ir al baño! ¡Pinkfong! ¡Ahora puedes comer verduras, ¿cierto? ¡Sí! ¡Voy a comer saludable! ¡Comer y masticar! ¡Nom, nom! ¡Amo comer verduras! Después de comer deliciosas verduras... ¡Pinkfong fue al baño de nuevo! ¡Ew! ¡Qué olor! ¡Guau! ¡Pinkfong por fin pudo hacer popó! ¡Creo que comer verduras me ayudó a hacer popó! ¡Me siento fresco! ¡Qué bien, Pinkfong! ¡Sí! ¡Adiós, popó! Amigos, así como Pinkfong, comamos deliciosas verduras... ¡Mmm, nom, nom, nom! ¡Sí! ¡Ahora cantemos una canción sobre la historia de hoy! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Gracias por la comida! ¡Nom, nom, nom, come y mastica! ¡Nom, nom, nom, comamos sano! ¡Nom, nom, nom, come y mastica! ¡Comamos años sí! ¡Nom, nom! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano sí! ¡No te quejes, no, no! ¡Comamos rico sí! ¡Brócoli, tomates, cebollas, pimentones y frijoles! ¡Siéntate y come bien! ¡Comamos sano sí! ¡Ok! ¡Come sano, come sano, come sano! ¡No seas exigente! ¡Comamos sano sí! ¡No te quejes, no, no! ¡Comamos rico sí! ¡Espinaca, patatas, zanahorias, champiñón y apión! ¡Comer sano me hace fuerte! ¡Comamos rica comida! ¡Ok! ¡Nom, nom, come y mastica! ¡Nom, nom, nom, comamos sano! ¡Nom, nom, nom, come y mastica! ¡Comamos sano sí! ¡Nom, nom! ¡Hora del test con Hoggie! Amigos, ¿desfrutaron la historia de hoy? Les voy a hacer una pregunta sobre ella. ¡Intentemos responderla juntos! ¿Cuál de las siguientes no es una verdura? Número 1. Zanahorias. Número 2. Galletas. Número 3. Brócoli. La respuesta es... ¡Oh! ¡Así es! ¡Las galletas no son verduras! Hoy aprendimos de Pinkfong que si comes galletas pero no verduras... ¡Puede que te cueste hacer popó! ¿Verdad? ¡Wow! ¡Tuviste la respuesta correcta! ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Exploren nuestros divertidos juegos en Pinkfong Plus. ¡Pruébenlos ahora totalmente gratis! ¡Sí!